¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! 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 Otra vez aquí en JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la última hora del mercado de fichajes. En esta ocasión toca hablar un poquito del Real Madrid. Se está hablando de que ya prácticamente es inminente la salida del portero costarricense Keylor Navas con destino al PSG. Tal vez sea un trueque Keylor Neymar. No, fuera coñas. Se dice que Keylor Navas podría tener como próximo destino el Paris Saint-Germain. En un sitio estoy leyendo de que simplemente sería un traspaso y que el Madrid barajaría opciones para el segundo portero bien con Lunin o bien un portero veterano para suplir el papel de segundo portero del club blanco. En otros medios comunican que posiblemente la negociación con Keylor Navas, el Real Madrid y el PSG transcurra en un intercambio Keylor Navas-Areola. Un portero que bueno, que en sus momentos jugó también en el Villarreal, el cual hizo un buen papel. En el PSG pues no terminó de cuajar y pues bueno, apenas jugó. Apenas jugó, pero bueno, es un portero que está bien, simplemente está bien. Evidentemente veo a Keylor Navas mucho mejor, pero evidentemente Keylor Navas quiere disfrutar los minutos que el Real Madrid no le va a dar. Zidane para ser más exactos, así que quiere seguir jugando. Él realmente es muy madridista, pero también es un futbolista, es profesional y quiere jugar minutos. Prácticamente Keylor Navas tiene 32 años, en diciembre va a cumplir 33 y pues prácticamente quiere estar al menos un par de años más al máximo nivel y jugando. Efectivamente, entonces el PSG podría ser una solución. Creo que Keylor Navas sería titular indiscutible en el Paris Saint-Germain, un equipo que la Liga ya la tiene asegurada. También imagino que la Copa de Francia, falta ver si pegan el despegue final en la Champions League, un objetivo que siempre es prioritario para el PSG y el cual se le estrellan prácticamente en la primera piedra, por así decirlo. Vamos a ver qué tal, creo que es un buen equipo para Keylor, podría tener minutos, un equipo además de élite, donde también estará con grandes jugadores. Y pues lo dicho, me gustaría que me dejarais vuestra opinión en la caja de los comentarios, hace bien Keylor Navas en irse, hace bien el Real Madrid desprendiéndose de Keylor Navas. ¿Qué os parece el trueque Keylor Areola? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Quiero saber vuestro comentario al respecto y ya sabéis, si no queréis perderos ni un solo vídeo más y estar al tanto del mercado de fichajes en último instante, suscribiros al canal ya mismo, estamos acercándonos a los 100.000 suscriptores. Ya sabéis que a los 100.000 voy a hacer sorteo, sorteo con suscriptores. Así que suscríbete ya y por supuesto, si te gustan estos vídeos, informándoos del mercado de fichajes en la actualidad, agradecería que me lo hicierais saber con un buen me gusta. Y por último, también si me queréis seguir en mis redes sociales, jkclife, tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.